Miranda, el director, ¿todavía eres director de... o el cargo cambio de la COVEJ, la comisión? No, sigue siendo... Buenas tardes, antes de nada, gracias por la oportunidad. No, sigue siendo la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Guanajuato y sigo siendo director general. Por ejemplo, el cambio de nombre, a lo mejor ya es otra cosa. No, 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 todavía estamos aquí. Adrián, el tema de la vivienda, que es central, es uno de los que luego se ven impactados cuando se vienen temas como estos recortes que estamos viendo en el gobierno federal. ¿Cómo nos va a ir en Guanajuato? Ahora que hay esta explosión de inversiones, de más empleo, las políticas de vivienda, ¿cómo están? Mira, pues es muy interesante lo que está señalando. Guanajuato es un referente a nivel nacional en vivienda, ha venido siendo. Afortunadamente, el tren, la maquinaria de vivienda, trabaja bastante bien aquí en el Estado. Ahorita nos está presionando mucho lo que hace rato escuchabas, el 7.5% de crecimiento económico. Eso está atrayendo muchas personas al Estado de Guanajuato, obviamente con una demanda interesante de vivienda. Digamos que la curva de necesidad normal se ha incrementado. En el momento que hicimos la estrategia de vivienda, nosotros determinamos que íbamos a tener una demanda de 45 mil viviendas anuales en el Estado. Ahorita ya no, ahorita te puedo decir que andamos por el orden de 55 mil viviendas anuales, las que se requieren. Entonces, si nos están presionando... ¿El sector tiene para responder? ¿Hay un sector potente en Guanajuato? Yo creo que sí, y ahí viene otro tema también, hasta cierto punto complejo. También esto está haciendo que las grandes desarrolladoras del país volteen hacia Guanajuato. Entonces, va a ser un tema interesante en el que nos vamos a tener que deslizar en ese túnel para ver, establecer los equilibrios. Pero sí, sí hay demanda. Aquí el tema, si me lo permites, lo más delicado es buscar los esquemas de financiamiento que le permitan a la mayor número de guanajuatenses o de mexicanos, en su caso, acceder al crédito. Bueno, los intereses siguen estando bajos relativamente, pero el papel del gobierno, porque el gobierno no construye vivienda. El gobierno no tiene que facilitar, promover, alentar una serie de políticas que faciliten que, por un lado, la gente pueda adquirir vivienda, por otro, las empresas puedan ofrecer viviendas accesibles, ¿no? Sí, bueno, pues es precisamente, mira, perdone, si me referenció a lo que es la visión de la Comisión de Vivienda, es precisamente ser el ente articulador, facilitador, promotor, si se pudiera hacer, hasta incluso financiero del tema de la vivienda en el Estado. La verdad que en el caso de Guanajuato no solamente atendemos a los más necesitados, decimos preferentemente que es la política pública, pero no, atendemos a Canadevi, a CEMIC, a todos en el asunto. Si me permites una presunción ahorita, antier recibimos a la Comisión de Vivienda pleno, en pleno, del Estado de Sonora, viniendo a que les compartiésemos la estructura, la forma de manejo que tenemos aquí, porque nos ponen de ejemplo a nivel nacional. Sí, estamos en ese tema. Ahora, respondiendo concretamente a tu pregunta, pues sí, es lo que estamos tratando. ¿A través de qué? De la estrategia de vivienda, a través de una figura que manejamos aquí en el Estado desde hace dos años y medio, que afortunadamente tuvimos eco con los señores desarrolladores, con la academia, con los notarios, con los proveedores, con las mismas autoridades locales, que se estableció la figura de clúster de vivienda, no desde el punto de vista físico, sino es un tema de actividad económica, y ya ahorita ya van dos años y medio que estamos trabajando con ellos. ¿Ha venido funcionando? Ahí vamos, ahí vamos. El viejo tema de la reserva territorial, perdón que te interrumpa, de que en Guanajuato se nos dispara de pronto, y ahora hay competencia por la parte del sector industrial. Sí. ¿Cómo impacta? Bueno, el tema de la reserva territorial fue un fenómeno que incluso, pues tú seguramente lo apreciaste a nivel nacional, fue motivo hasta de que empresas, mega empresas, como fuera el tema de Urbi, pues lástima que lo tengan que decir, que habían tenido reservas por ahí adquiriendo, reservas territoriales para su desarrollo, llega una política federal con los famosos polígonos de contención, y eso hace que se salgan, que queden fuera de esos polígonos, y dice el gobierno federal, ahí no hay dineros, ahí no hay subsidio, ahí no hay esto. A lo mejor lo vemos bien, porque bueno, vas a contener el crecimiento de las ciudades, pero lo malo fue que ese mismo asunto también calentó el mercado. La falta de políticas de largo plazo. Pero calentó el mercado del suelo. Entonces, cuando que el suelo estaba en un valor, pues como ya no hay de dónde, y que como ahí se van a aplicar las políticas federales, sí sobrevaló el tema del suelo. Sí es un temota, el tema del suelo, pues es el punto de partida de la vivienda, y a fin de cuentas es financiero. Bueno, pero no me contestaste en Guanajuato. En Guanajuato estamos muy bien, digo, mira, vamos muy bien. ¿Ahí todavía para dónde? Sí, para ahorita, ¿para dónde? ¿En qué sentido? Vivienda que no se encarezca tanto porque el suelo... Bueno, es parte de la función que se tiene Cluster, lo que estamos haciendo nosotros, el gobierno federal también, ahorita estamos explorando cuestiones nuevas, incluso con la federación, con el Infonavit, con la Sociedad Hipotecaria Federal, con la Comisión Nacional de Vivienda, con FONAPO, con todo. Estamos buscando el tratar de llegar. Ahorita no te miento, recién estaba platicando con un personaje dedicado a la vivienda, donde están pretendiendo ofertar 60 metros cuadrados de vivienda, tal vez al costo de mercado y todo eso. Esas son buenas noticias, porque a fin de cuentas es la tecnología de material. Cerca de los centros de trabajo también, pensar en eso, por lo menos están abriendo polígonos industriales. Esa es otra de las visiones que tiene la política de vivienda federal, que ellos hacen su polígono de contención en función de las famosas AGEPS, las agencias generadoras de empleo y todo eso, y ahí es donde le ponen... La idea es tratar de que el desarrollo sea integral, sea el desarrollo industrial, sea el desarrollo habitacional, el de servicios, por una simple y sencilla razón, para evitar la movilidad de las personas, los traslados, las dos horas y media, tres horas y media que le destinan a veces al traslado de su casa, al centro de trabajo. Eso fue el tema que ocasionó el famoso censo aquel de viviendas abandonadas, y todo eso que fue más de comodidad, pero ya se están perfilando las cosas. Va a ser un proceso de mediano y largo plazo, pero todo va perfilado allá. Pues mucho para platicar contigo, pero no me permite invitarte pronto a Zona Franca, a la revista La Una. Cuando tú me hagas, me va a encantar, y creo que hay bastantes cosas, y espero en ese día darte buenas noticias. Si me permites, yo cerraría. De veras, Guanajuato lo está diciendo el gobernador, no lo está diciendo, lo está demostrando con hechos, somos referentes ahorita en algunas cuestiones. En el tema de vivienda, aunque no lo quieras creer, somos referentes. ¿Por qué? ¿Tengo cara de séptico? No, no, no. Gracias, Adrián Pérez. A ti, gracias. Bueno, el director de la Comisión Estatal de la Vivienda de Guanajuato. Bueno, seguimos con más entrevistas, todavía tenemos. Quédese con nosotros.